Battlefield Bad Company 2 Aquí lo tenemos, campaña que nunca he terminado Así que la mayor parte de la campaña Porque no recuerdo haber hecho demasiado yo en la campaña de este juego Entonces la mayor parte de la campaña va a ser nueva para mí completamente Así que vamos a ver qué tal está Por lo que tengo entendido, porque yo en su momento el Battlefield Bad Company 2 no lo tuve ¿Vale? Por lo que en general el Battlefield Bad Company 2 es un juego bastante querido Así que vamos a ver qué tal, porque yo el primer Battlefield que jugué fue el 3 La verdad, fue el primer Battlefield que jugué Entonces este, la verdad que no tuve el placer de disfrutarlo en su día Vamos a ver qué tal está la campaña Y demás, vamos a crear una nueva campaña Dificultad normal, por supuesto No nos vamos a complicar la vida Y al lío Otoño de 1944, Mar del Japón No mucho antes de que la bomba atómica pusiera fin a la Segunda Guerra Mundial Pequeños grupos de comandos estadounidenses fueron enviados para evacuar a un científico japonés Con información decisiva para la guerra El 6 de octubre a las 6 horas comenzó la Operación Aurora 20 minutos después había concluido El destino de la Operación Aurora se ocultó al mundo Todos los registros fueron destruidos Y la operación se convirtió en un mito Esto es lo que sucedió en realidad aquel día Oh Ojito Eh Nosotros tenemos bombas atómicas Los boches tienen los V2 Los japos también tendrán algo Estamos aquí por el científico Y punto Eh La patrulla Ivole está lista, sargento Bien Enciende el motor No recordaba este inicio nada, ¿no? Bien, bien, bien Mola, 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 mola Comienza la operación aurora Con el chat aquí no taparé nada, ¿no? Aquí va Espero Espero No entiendo como pueden ver una mierda, loco Joder A ver, es verdad que Prácticamente de noche No se enteraran de una mierda Pero Que no hayan escuchado las lanchas O los botes Y que al final en esta época Realmente Bueno, en esta época Había silenciadores ya Sí, ¿no? Ojo que han visto a la patrulla Te van a ver, ¿no? Malísimos de la torreta Le ha dado Me han tenido un minuto de tiempo Para dispararnos a todos Literalmente videojuegos ¿Qué pasa, Morsi? ¿Qué tal estamos? Literalmente videojuegos Muy de las pelis Esto también, en verdad Tienen oportunidad de matar A los pros Y les pegan 20 tiros Pero los fallan todos Vale, Eibol ha caído Ahí está Se viene Let's go Abre un paso seguro Al punto de encuentro A Llamo No veo una mierda Loco Muy bien A esos dos Vaya Tú acaba con el de la izquierda Ok Vale, no te han visto Oye, ¿no puedo pillar el arma? ¿Puedo pillar su arma? No, no Parece que no Ah, mira, te la dan aquí Ok Vale Let's go, ¿eh? Usted no se ve una mierda Lo ven mejor ustedes que yo, ¿eh? Ustedes lo ven mejor que yo, tío Sígueme aquí Buena suerte, Mario Aquí, ¿no? Eh, munición No veo, loco ¿A quién disparo si no veo? Ahora Vale Muy guapo, ¿eh? Prácticamente no se ve una mierda A ver este arma Esta es semi, ¿no? Un poquito de autoapuntado Dios, se ha herado lo poco que veo Buena emboscada, ¿no? Buena emboscadita Avanzamos Vale Ya me preguntaba yo ¿Qué estaba esperando? Ahí Arriba Vamos Qué diferencia, ¿no? Ahora de repente es de 10 Ahí abajo Por el campo Vamos Yo te sigo Si es que no veo una mierda Alto Al suelo, al suelo Un blindado, Japo No os mováis Y unas cuantas tropas también Varios blindados Varios blindados Uno Toma Localiza el desertor Nos andarán buscando Así que debemos Ahí ya podemos Esprintar Bien Bien, bien, bien Mucha inmersión Me mola Me mola mucho jugar campañas Me meto mucho en el juego Y además es que esta Lo poco que la jugué No la recuerdo No recuerdo mucho Y luego casi toda la campaña No la La mayor parte de la campaña No la llegué a hacer realmente Y lo poco que hice Apenas me acuerdo ¿De dónde demonios está? Tendría que estar aquí ¿Ves? ¿No? No te muevas Que te diga la contraseña ¿Quién es mi jugador de béisbol favorito? Cap Anson Muy bien Sacadle de aquí Espera un segundo ¿Qué es ese ruido? ¿Qué está diciendo? No, no sé Es agente Oído ¿Cómo nos hayas vendido? El arma negra Ya ha empezado Estamos Muertos Bien Seremos amigos Es inútil A lo mejor no me has entendido Nos vamos de aquí Sargento Nos han cortado la principal vía de escape Muy bien Iremos por el búnker submarino Es una trampa mortal Sí Lo sé Pero tío Se pasa en el cigarro Y va susurrando Mientras los demás Hablan normal Se hace lo interesante Vale Van ahí por el búnker submarino Sigue la unidad Hasta el aeródromo El arma negra Ojito Se viene No me gusta el fundido a negro Para Para las cinemáticas Eso sé que no me mola Adelante Ves Este fundido a negro A mi me corta un poco El ritmo A ver Que tampoco vamos a pedir A ver Este juego de que año era 2010 2010 Muy bien No voy a esperar Vamos allá Y que sea rápido El regalito va Los edificios a la mierda Estos son los guapos del Battlefield El nivel de De deformación Y destrucción De los escenarios Está muy guay Hay más por allí Hay que pillar el vehículo ¿No? Dale fuera Ahí está Todos eliminados Se viene Toma Para proteger el vehículo Bruno ¡No, no, 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 no! ¡Sí! epa, 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 los japos, los japos los jips, eliminado viene otro, fuera voy a subirme un poquito la sensibilidad creo voy a subirme un poquito la sensibilidad estoy disparando, lo que pasa es que no soy una mierda, porque soy muy malo abajo, ¿no? nos vamos seguimos disparando llegamos a la puerta ok se viene abajo todo el búnker el búnker entero se viene abajo vale, más enemigos al frente se viene todo abajo lo que pasa es que con este arma yo creo porque a corta distancia no, pero a media distancia vale, por aquí no por ahí, por ahí, por ahí corrrr a correr, a correr no me ha dado a nadie de eso último no me ha dado a nadie, loco vamos, venga, moveos oíd la maldita escotilla lo conseguimos lo hemos conseguido ¿has visto? te lo dije, guayar no me ha dado a nadie no me ha dado a nadie no me ha dado a nadie Bueno, buena transición, ¿no? Un avance ruso. Buen inicio, ¿eh? Esto de la nieve, la nieve me suena. Me suena, esto me suena. Entonces sí que puede ser que más o menos me lo recuerde. Y allí estábamos, la Bad Company. Estábamos en territorio ruso para respaldar una operación de contraespionaje. Una sencilla misión de apoyo, decían. Mi huevo, ¿no? Que las cosas nunca son tan sencillas, ¿verdad? No puedo creerme que nos estés llevando por otro campo de minas, Hagar. Mira que sois tontos. Eh, están formando ahí abajo. Marlow, ¿cuánto queda? Handov llegará en cinco. Sin problemas, nosotros en tres. ¿Vale? ¿Vale? ¿El GPS no detecta ataques sobre nuestro hombre? ¿Seguro que está ahí, sargento? Sí. Si el cual del general no nos ha jodido con información despasada, ¿qué probabilidades tenemos? Lo que tú digas. Casi hemos acabado. La apuesta sube. Uff. Por los pelos. Eso ha sido una pasada, sargento. Me ha salvado el pellejo. No morirás en mi última misión. Marlow, tú primero. Nuestro hombre... Es última misión, ¿eh? Nos damos prisa. En marcha. Se retira. Se retira. Se hace mayor. Y alarga la cinemática, ¿eh? Tarde o temprano nos tendremos que enfrentar a ellos. Mejor temprano. Pues ya es hora. ¿Cuál lío? Me ha tomado por culo. Vamos. Let's go. Mira, te damos un poquillo el mapa, pero bueno. O sea, si no hablo encontrado. XM8S. Siga la unidad. Ok. Hermano, no mataba a nadie, loco. Qué penoso. Qué penoso. Nuestro hombre ya estará con su contacto. Tomemos posiciones. Vale. A ver, si nos ponen minimapas es que tendremos un poco más de libertad de movimiento. Mira, la han pillado. Se lo ha cargado. El pueblo ahora es hostil. Proteged el vehículo. Recibido, Arcángel. Corto y cierro. Ya lo habéis oído. Ok. Bien. Bien. Nosotros solos saldremos de esta mierda. No estaríamos así si hubiéramos aprovechado y... Moveos. Han dejado escapar al tío que se ha cargado al compañero. Asalte en el vehículo objetivo. Lo toman. Toma asalto. Joder. Joder. Uno fuera, ¿no? Vale. Un vehículo fuera. Hay que moverse un poco porque si no... Si nos flanqueamos un poco... Coño. Que me como toda la granada, loco. ¡Hostia! No los veo. ¡Uy! Que me revientan, tú. Vale. Entonces, fíjame en el minimapa. Lo que pasa es que no estoy nada habituado a tener minimapa en la parte inferior. Porque llevo sin jugar a un Battlefield 8000 años. ¡Vamos! Joder. Que me revientan, tío. ¡Vamos! 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 vale, munición hostia, me matan, eh me matan, me matan, me matan vale, un segundo voy a aumentarme la sensibilidad, tío que puta locura a ver ahora yo creo que ahora mejor, eh ahora mejor, yo creo despejado, ¿no? ahora sí vale, uff joder con las granadas, tío tiraron un montón de granadas, eh, los enemigos hostia, escopetazo en la cabeza, loco arriba hay munición, ¿no? digo yo es aquí arriba helicóptero le haré algo al helicóptero tirando la granada no creo ahí, ya se ha pirado, así que bueno me dejan sin casa, tío ya no tengo cobertura tomas por culo joder hermano que me han tirado un misil pues nada, primera muerte vale, vale, desde aquí ah, pero en la parte de abajo ahora la madre que me parió, loco tío no lo veo tío, te lo juro que no entiendo de dónde coño me disparan, tío no lo pierdo de vista, tío ah, que está vivo todavía vale, ahora sí, eliminado ¡hostia! aquí estoy súper expuesto agresión con fusil de asalto o sea, hay que aguantar mientras el tanque nos está disparando vale, hay un enemigo al lado derecho que no sé dónde coño está aquí apoyo aéreo en camino designen el vehículo enemigo manualmente repito, designen el vehículo enemigo manualmente coge los prismáticos e identifica el objetivo 061 a 2 millas de Arcángel 4 aguanten, bombas cargadas bien hecho, Marlow no apartes la vista del cielo objetivos verificados bombas en camino 3, 2, 1 vamos aguantamos ¿qué pasa, Adri, tío? eso le dejará una marca una marca bien, 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 bien avanzamos ahí está, feliz navidad feliz navidad ametralladora allí no asoméis la cabeza sí sí poma, hasta luego jaja nadie más nadie más, ¿no? aguanto los sonidos son la hostia la verdad coño guau, 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 guau me han salido de repente todos, tío me he flipado avanzando me he flipado me he flipado me he venido arriba dame la munición y no, pero no salen ahora bien bien hombre, pese a severa la hostia yo lo estoy jugando en la versión lo estoy jugando con la equipa porque lo tengo para la 3 hostia joder hermano estoy palmando cada 2x3 cojones, tío yo tengo 3 muertes ya tengo que empezar la campaña yo tengo la versión de la 360 la madre que me parió el puto paquete que soy yo voy a jugar a un shooter la madre que me parió no, cuando ya no hay nadie ¿sabes? tiro a la lanada dale tengo la granada campeón vale, ahí está la amedreadora hostias a ver si veo me revientan me revientan me revientan voy a entrar desde aquí ¿qué coño? ah, pero no me vale para nada porque no puedo hasta aquí me revientan porque no sé ni a dónde coño toca apuntar hostia puta loco si a la IA de este juego me cago en la puta entre lo malo que soy yo y y que la IA no es mala estoy mamando estoy mamando muy fuerte la verdad yo tiro nada si le doy desde aquí guay la verdad muerto muerto muerto, ¿no? ¿quién falta? ¿quién falta? ¿quién falta? ¿quién falta? aquel listo vale joder estoy cayendo como un campeón venga venirse 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 ala regrupado ¿quee? esto no va más rápido Dale, un 4 fuera. Dos fuera. Joder, y como si nada. Oye, oye. Hasta luego. Sí, ya se ve ya. Vale, eliminado. Madre mía. Nos caemos, al final. ¡Vamos allá otra vez! ¡Se acercan varios botnics! ¿Pero qué habrá en ese maldito camión? ¡Apretad el paso! ¿Qué? ¡Eh, eh, eh! Oye, oye. ¿Pero qué ha pasado? InstaKill. Hermano, pero qué cojones. ¿A qué ha venido ese InstaKill? Por toda la cara, tú. Jóeme los huevos, vamos. ¡No me jodas, tú! Tócate la polla, tío. Venga, los dos fuera de una. Fuera. Maldita sea, esta carretera está llena de vehículos. No puedo mantenerlo en la carretera. Maldita sea. Vale. Vale. Me han dado un logro. Ni siquiera me he cargado el camión, creo. Es que el InstaKill antes ha sido hipergratuito. Mira, ahora no me ha pasado. Muy gratuito lo de antes, la verdad. Le he dado. Let's go. ¿Qué? Se han reventado tres, yo, tú. Bravo, dos. Atentos. Se acerca un enemigo. Uno. Vamos, deprisa. Era hasta guapísimo darle, ¿eh? Nos tira el túnel, nos tira el túnel. ¡No! ¡Hostias! Joder, se ha metido en el túnel, loco. Como. Como si nada. Como una rosa. Maldita sea. ¿Estáis todos conmigo? ¿Tax? Sí. ¿Suitwater? Sí. ¡Ah! ¡Uh! Ojito. Lo que han encontrado es falso. ¿Falso, señor? Una imitación. Creemos que es un ensayo. ¿De qué exactamente, señor? Están construyendo un arma. Nos asusta lo que sabemos hasta ahora. Lo que no sabemos nos asusta más. Necesitamos más informes de inteligencia. Y para ayer. Así que ustedes... Sí. Muy bien. Escuchen, quiero que esto sea rápido. Tengo otras nueve unidades con el agua hasta el cuello. Así que, ahora trabajan para nosotros. Háganlo lo mejor posible. No sean convencionales, sean letales. Háganlo y se podrán ir a casa. Todos podrán irse a casa. Señor, ¿qué quiere decir con irse a casa? ¿A casa a nuestro hogar? Sí. Así es. ¿Lo harán por mí? Lo haremos, señor. Sobre el objeto que encontraron, hay un agente en Bolivia. Esta es su especialidad. Se llama Aguirre. Denle esto. Ah, y bienvenidos a la división de actuaciones especiales. Muy bien. ¿Qué es lo que ha pasado? Creo que mi jubilación se ha pospuesto. Eso es lo que ha pasado. Otra vez. ¿La división de actuaciones especiales? ¡Que les den! El puto flipado. Mi jubilación se ha pospuesto. Logro desblocado. O sea, no, vamos a Bolivia. Sí, eso parece. Ya a partir de aquí, estoy así que no me suena una mierda. Lo de la nieve es verdad que me acordaba de la cinemática del principio. Yo creo que aquí ya esto es todo nuevo para mí, ¿eh? Porque yo esta campaña es que nunca me la he terminado, ni medio ni la mitad. Por cortesía de una agencia a la que no podíamos nombrar oficialmente. Trabajando para un tío que envía unidades como la nuestra a la tumba a diario. Técnicamente, nuestra suerte mejoraba. Ese tal Aguirre debe de ser algún espía bien colocado en la CIA para quedarse allí solo. Ajá. Esto no me gusta. No me gusta ni un pelo. Eres Flynn, ¿verdad? ¿A qué hora llegaremos? ¡Oh, tía! ¡Ostia! ¡Sí, ya la he visto! ¡Jobas! Esas granadas baratas de los rusos están chupadas, tío. Si fueran como las jabalinas tendría que haber hecho algo espectacular. ¿Puedes llevar a la zona de aterrizaje antes de que yo haga algo espectacular? ¡Jep! Vale, vale, usted es el jefe. Control, aquí motorista fantasma reconfirmando entrada 6449. No lo han respondido. Vale, voy a aterrizar cuando realmente no teníamos que aterrizar. Sigue a la unidad. Ok. Seguimos con las mismas armas del principio de... Ok. Vale, mantienen las mismas armas. Ok. Ok. Vale, tenemos antorchitas, pero de momento está todo limpio. Todos pegados a mí, ojos bien abiertos. No venga, avanza, campeón. Voy contigo. Están todos muertos, eh. Quizá esto lo haya hecho nuestro hombre. Un tiro impresionante, en mi opinión. Nadie te lo ha pedido. ¡Shh! ¿Y ahora qué es? Nos vamos. Separaos cinco metros. Por aquí. Hay uno vivo, eh. Allí hay uno vivo. ¡Vamos! La casa de Aguirre está allá arriba. Se va a armar la gorda. Esos serán algunos de los hombres de Aguirre. Murió. O sea, todo esto lo ha hecho el Aguirre ese. El Aguirre ha liquidado toda esta peña. Vaya pro, ¿no? No está, ¿no? Hay un cadáver. ¿Y uno de ellos es Aguirre? ¿O no? ¡Alto, alto, alto! ¡Por Dios santo! ¡Este tío está tieso! Vamos a quedarnos aquí plantados esperando al CSI de New Jersey para que nos diga lo que ya sabemos. Aguirre aún vive. De lo contrario, se habrían llevado esos cuerpos. Ah. Sí, es una pista. La habrá dejado Aguirre. Coincide ahí. Encaja con la cuadrícula. Tenemos que ir río arriba. Muy bien. Llama a Flynn. Flynn ya se ha ido, Hax. Esto se pone cada vez mejor, ¿verdad? Y vienen los enemigos. O sea, que tenemos que ir río arriba a buscar a Aguirre y nos vienen a la aldea de esta peña. Soldados a pie, acercándose a las doce. Recibido, recibido. Listos para atacar. Y que merezca la pena. Patrullo en el enemigo. Bien. Hostia, que armónico ha quedado. Vale. De varios flancos, ¿eh? No pienso salir de aquí, la verdad. Modo campero. Modo campero. Vale. ¡Vale! Tengo el enemigo. Vale. Queda uno por ahí, por el lado derecho. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Queda uno por ese lado derecho. ¡Ja, ja! Ah si, está ahí coño. Empezado estaba abajo, estaba arriba. Dios. Me muevo yo hasta la cabeza. Bueno, yo estoy acubierto ya. El de arriba. Hostias. Corre, 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 corre. El lanzapepo. Oye, oye, va, 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 para, 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 para un poco, para un poco, para un poco. Un respiro, coño. Hermano, no sé tirarlo. Qué locura, qué malo soy. Ahora, Diana. Let's go. Y me lo llevo. ¿Por qué nos disparan esos tipos? Será para asegurarse de que no teníamos a Aguirre. Os lo he dicho, aún puede estar vivo. ¿Y cuál es el plan? ¿Llamamos a Flynn y nos largamos? Y dije que no. A pie. Muy bien. Quizá necesitemos un vehículo. Vale, lancha. Sí que está clarísimo. Bueno, lancha. Un bote de mierda. Un bote loco. Ahí lo manejo yo. Vaya una mierda de arma. ¿Creéis que Breitwood nos ha contado todo? ¿Y yo qué coño sé? Solo soy un soldado, no una cagarruta de operaciones especiales. Yo solo hago mi trabajo. Vale, tengo una teoría. Oh, no cambies de canal. Esto va a estar bien. Si los que nos han disparado son paramilitares, alguien les tendrá el nombre. ¿Y quién? Esa es la cuestión. ¿Alguien interesado en Aguirre? Hombre. Eso es lógico. La cosa de esto es quién le busque y para qué. Sí, mi huevo. Es que se les oye. ¿Has escuchado decir no sé qué? Espera que se acerquen. No, quizá no era nada. Sácalos de aquí. Pero ya voy, coño. Esto va a dos por hora. ¿No te crees que tengo una lancha de los narcos o algo de esas de fuera a borda? Me he quedado un callado, ¿eh? Ah, no, que ya está. Vale. Literalmente Estados Unidos. Mira que van en chándal y aún así no se les veía una mierda. ¿Cómo ser tan malo? Dios mío. Colega, colega, colega. Escúchame, con todos los tiros que te he pegado, ¿en serio? Cúbrete un poco, que estoy en la mierda. Y espérate que esto no para. Eh, me matan, me matan, me matan, me matan. Es que es una barbaridad. Joder, loco. Y granada. Y todo el rato a punto de morir, ¿qué? No lo veo, ¿eh? No necesitamos un barco más grande. Motorista fantasma, aquí Bravo 2 al mando. Pasa una frecuencia segura. Bien, adelante, Bravo 2, bien. ¿Os escucho? Motorista fantasma, milicianos a la vientos nos han tendido una emboscada. Vamos río arriba, seguimos la pista hasta Aguirre. Pero tenemos poca potencia de juego. Último mensaje recibido, Bravo 2. A ver, tengo algunos juguetes por aquí que se están oxidando. Son para una emergencia. Si os atrincharais, estoy casi en reserva, pero os los lanzaré desde aquí. Muchas gracias, motorista fantasma. Adelante. Oh, ¿y esto? ¿Y este regalito de aquí? Pero esto es una mierda. Si es que tú tienes arma... Esto tienes... ¿Cómo va esa hipertensión, sargento? ¿Armar carga? Por la maldita caja de suministros antes de que nos cojan. Vale, pues deja eso de un momento quieto. No voy a hacer. No voy a hacer. Cualquier arma que encontremos a partir de ahora nos guardamos aquí. A pedir suministros. Vale. Elegir arma. Ah, vale. O sea, básicamente te dejan elegir entre lo que hayas desbloqueado, ¿no? A ver, yo me quedaba como octavo, ¿eh? La verdad. Yo me quedaría como octavo. Yo creo que estoy bien así. Sí, yo creo que estoy bien así, la verdad. Y lo de armar la carga, ¿pa' qué coño era? Esto. Vale. Vale. Bien, bien, bien. Bien el franco, ¿eh? El franco guay. Las pilotos yo, ¿no? Ah, y disparo también. Despega el campamento de la milicia. Juego al lío. Parece que no podemos seguir en franco. Eso rápido. Eso es un almacén de madera. Sí, el guirre habrá pasado por aquí. Si no, ¿para qué poner aquí a esta patrulla? En marcha, Jadar. No, no, insisto. Los payasos primero. O sea, que no sirve de nada lo de... Lo de disparar con la lancha, básicamente. Hombre, claro. Hermano, ¿pero por qué vienen sus solos por mí, coño? ¿Eh, qué? Vale, tenemos nuevas armas. Podría simplemente recogerla. El problema es que aquí coberturas hay menos tres. Aquí llegamos a las casas. Prácticamente no hay cobertura. Vale, bien. ¡Eh! No doy una mierda, loco. Soy muy malo. No doy una bala. ¡Oh! Buen timing por una vez. Buen timing por una vez, la vida. Me gusta. Nice. Te flanquean súper rápido los enemigos. Es una puta locura. De verdad que te flanquean muy rápido, tío. Hermano, pero es que no sé de dónde me disparan, tío. Joder, loco. Seguro todavía vamos a empezar desde atrás otra vez, tío. Del principio del campamento, tío. Joder, y la ruta en lancha, tío. Pero ponme en el campamento, por lo menos. ¿Para qué me haces hacerme esta ruta de la lancha si no ocurre nada, tío? En la... En la... Aquí. Ya te la apoya, loco. Madre mía, mi vida. Parece que no podemos seguir en barco. Eso es un almacén de marco. Sí, alguien le habrá pasado por aquí. Si no, ¿para qué poner aquí a esta patrulla? En marcha, Javier. No, no, insisto. Pañazo primero. Me voy a disparar como un hijoputa con esto, eh. No, 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 no. No, 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 no Allá pensamos que me van a disparar de todos los lados Y ese camión Dios, ¿por qué me hacen tanto daño con una escopeta desde tan lejos? ¿Por qué me hacen tanto daño con una escopeta desde tan lejos? Que necesito munición Vale La mira es que tiene demasiado zoom, lo vuelve muy loco Tanto cambio de zoom Hay uno aquí Tiquití Hay uno por ahí A ver si aparece Ahí Te pillé No, 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 no seas tan tímido, hombre Cojón Ya, ¿no? No sé por qué estoy yendo por aquí atrás Pero bueno Vale, acabamos con el campamento de la milicia Acá está la casa de la guirre Seguro la carretera de acceso Verás tú Buah, aquí hay ocho mil, tú Hostia puta Hostia puta Joder, tío Están aquí mismo A puntito A puntito de quedarme sin municiones todavía No, no, muertísimo Muertísimo Locura, locura, locura Locura ¿Dónde está el arma? Eh, no sé coño En verdad el fracotirador ahora mismo Me la sudo un poco I don't know that No, por lo menos tienen munición Algunos de ellos Porque estoy jodido Limpio, ¿no? Vale Logro desbloqueado Es malo para mi karma, tío Bien, bien, bien Vale Consigo un puesto de tirador ¿En serio? Un puesto de tirador Ahora que me he quitado el franco Un nido de francotirador allí arriba Cubriendo el río Marlow Es tuyo Sin hacer ruido Ok Toma ya Es el mismo de antes, ¿no? Aquel Marlow Intentemos acercarnos Tú dispara a los guardas Aprovecha los truenos para disparar Está mal que diga Que me gustaría haber tenido la idea Sí Nos ponemos en marcha Está de alerta Aprovecha los truenos para disparar Para que no se escuchen los disparos Averiguaremos dónde lo tienen Está en el embarcadero Espera el trueno Y acaba con él Dispara cuando esté listo Vale Un bonito disparo En marcha, sargento Nos ponemos en marcha Dos enemigos en el embarcadero más alejado Alcance al objetivo Siete Dos Viento Cinco nudos Espera el trueno Dispara Cárgatelos antes de que lleguen hasta los oficiales Dispara cuando estés listo Buen tirito Un poquito Un poquito Enemigo a las doce Espera el trueno Dispara cuando estés listo Allá vamos Muy bien Muy bien Bueno veo a uno El otro está ahí Vale Uh Bueno Marlon Zona despejada Muy bien Quedaos donde estáis Bien, bien, bien Tenemos lo que necesitábamos Muy bien Vía libre Reagrupaos Ahora tenemos que ir con ellos Jove Reagrúpate con tu unidad Bueno, nice job Con el franco No ha estado mal No he dado puta pena Por lo menos Me gusta porque son misiones Todo muy crudo Sin música Los vaqueros Nunca ha habido una guerra de vaqueros Los Dallas Cowboys Van a la guerra Todos los domingos A veces los sábados Anda Vamos a buscar Vámonos Sigue a la unidad ¿Eh? ¿Eh? Uh Y esa trampa se supone que tenía que verla, tío Me salió un botón de no sé qué Vale Se supone que tenía que ver eso, tío No veo una mierda, loco Voy a ir despacio y por si acaso allá va Vale Ahora sí Vamos por aquí Veo aquí otro cable, ¿no? Sí Bien Y ya por aquí Ya por aquí es a Zango Básicamente ¿Solo dos enemigos? Qué raro, tío Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Eh Coño, que estaba aquí dentro el hijoputa este En la cara, lobo Buen temita, eh Eh, tío Hay una buena bajada Vale Solo es una piedra ¿Estoy bien? Me ha pasado nada Oh, pero yo si estuviese aquí Eh, me cagaría vivo La verdad La verdad Se han atrincherado aquí como barragatas Y un guarda en esa torre y otro más allí Muy bien Estabricamos una base de asalto Lo más seguro es ir en línea recta Bajar de un salto al pecho del río e inmovilizarles Lanza un ataque río arriba Sí, el repelente El repelente de insectos Cuando era niño un enorme tractor solía bajar Métete en el río Tengo que entrar al río Hostia puta Pues, hermanito El río está Eh, vamos Ahí Hay cola, eh Para entrar al río Darnos un Joder Como se me da así de bien también Las campañas de... De Call of Duty Es que, a ver Date cuenta de una cosa Que es que yo llevo ya La de Dios Sin jugar a ningún juego de tiro Y encima Eh... Encima Claro Esta campaña O sea, estos battlefields Que no tienen nada que ver con un Call of Duty A nivel de retroceso de las armas Y toda la movida O sea, es que no tienen absolutamente nada que ver Y me voy a saco, ¿sabes? Me cargo a este de arriba Para chuparlo Para chuparlo Nos ha molado más esta idea, eh La verdad De pegarles un tiro desde aquí Dispararles desde aquí me ha molado más, eh Es que en el río no hay puta cobertura, tío Es que no hay puta cobertura, tío Es que no hay puta cobertura, tío A ver, lo mejor es ir pegadito aquí, ya está, pero... No estaba el otro, por aquí Vale Mira, esta con... Con mirilla En el río sin bala, eh Eje Para de todas formas hay un cajón de munición aquí Me mola Toma Para el camino Lo he visto, pero no he podido volarle en la cabeza, tío Sí, claro Con la escopeta desde ahí, ¿sabes? No tiene fe No me puedo hacer tanto daño con la escopeta desde ahí, tío Eso no tiene lógica, en realidad Cojón Vea el puesto de vigilancia Por nada, para arriba Ahí está Sí, creo que se lo llevan allí Y parece que está bien protegido Esto tiene mala pinta Desde luego Podemos elegir Podemos elegir Cuidado El helicóptero rusos, tío No sé qué hacen aquí Alguien los habrá enviado Sí, obvio Me deja, por favor ¿Qué cojón? Nos vamos a apiarnos esta Lo que es exactamente como estábamos, ¿no? Atacaremos a tu señal Machaca a esos tipos Ok Ok No los veo yo por aquí Con el franco Les puedo atacar desde lejos, la verdad ¡Hostias! Hermanito Me matan, me matan, ¿eh? Me matan, pero muy vasto Vale, 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 vale Remontada, remontada De estar a punto de matarme A cargármelo yo a todos Ahí está el otro Que loco Ay, bovilín Estabila Toma La casa a la mierda Le disparo mi compañero, loco Cuando vivos Preston, sígueme Le atacaremos con el flanco Hay que flanquearle, ¿no? Ya ves Vale, la ametralladora está... El de la ametralladora está eliminado, ¿no? Hostia puta, estoy jodido, eh ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Qué pasa, tío? ¿Quién coño es el de la puta escopeta, tío? Aquí, coño ¡Aquí coño! ¡Ostias! ¡Ostias! Listo, ¿no? Ahora sí Bien, 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 bien Ha spawneado ahí el tío Me está molando, eh Esta misión, la verdad, está guapa, tío Me está molando, eh Esta misión, la verdad, está guapa, tío Toma Toma A ver si se lo de a mi compañero la cuchilla, tío Hostia, me cargo la casa, encima me cargo nuestra cobertura, loco Me había cargado nuestra propia cobertura, tío Neutraliza a los milicianos enemigos Supongo que arriba, ¿no? Al final del camino ¡Uh! Buena pinta esto, eh Buena pinta esto Let's go ¡Uh! 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 ¡Uy! 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 ¡Echo! ¡Echo un colateral, o qué? ¡Uh! ¡No, voy a tener uno! F happen ¡Oh! ¡Soldado herido! Cuidado que complicado no puedes ir a saco vehículo hombre, te estás poniendo esto aquí yo creo que si me ponen eso ahí es porque es obvio que hace falta usarlo digo yo, no sé ay, eso ay, eso, efectivamente dale eliminado vamos bien bien, 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 bien buen tirito, buen tirito, buen tirito comandante Aguirre cuidado la leche no hay problema estamos en paz señor nos envía a Preyput debemos enseñarle algo pues enséñenmelo puto chulo maldita sea lo han conseguido Reboot dijo que era falso por supuesto que es falso les dije que sería una falsificación Dios no iban a llevar el arma hasta allí ya lo sabíamos si hace dos meses colocamos un repetidor en un viejo satélite francés conectamos con esta red militar georgiana descubrimos entre otras cosas el arma falsa después apareció esta gente ¿tienen sus informes de inteligencia? así es ¿no hay copias de seguridad? ¿dónde? ¿qué? ¿el alto de la montaña o dónde? los controles del satélite estaban en los andes joder en teoría bien muchachos podéis abrir fuego sobre esos objetivos de ahí abajo muy bien Barlow Hagar a los minicañones y empieza a disparar ¿no vas a ayudarnos Flynn? ¿quién yo? ni hablar tío soy pacifista ¿qué? ¿un pacifista? ¿cómo es que eres un maldito pacifista? pues sí es malo para mi karma tío con el karma no se juega yo solo piloto Ax déjalo ya hay que joderse ese bizcochito espacial no vuela conmigo voy a dejarte en el maldito reino del karma te quiero tío serás tonto el maldito que verá el cabeza de chorlito jajajaja ooooh cuidado con los lanzagranadas está victoriendo mejor mejor la el camino el fuego en su ventura buen tiro barbo hay demasiados enemigos vamos a sobrevolarlos me encanta como suena el puto cañón eh lo que pasa es eso si para darle a los enemigos flipa hay que hacer un cursillo loco ¿dónde vas tú? se ha quedado colgado se ha quedado colgado se ha quedado colgado loco tranquilo no pasa nada está controlado coño ahora si yo nos han dado el combustible el combustible eh eh que pasa que pasa nos van a destruir hermano completado así me matan vamos vamos todos adentro a la casa vale lo bueno muy guado esto esto si me ha molado transición directamente bajar del helicóptero boom localiza el control del satélite dame esto es menos que nada este es el único camino que lleva a la estación si estás para allá atrás hijos de puta venid para acá coño los putos lentos que después llego arriba yo solo y me agribillan que después llego yo solo y me agribillan cojones vamos estoy viendo el de arriba de la ametralladora ya estaba ya estaba viendo ya estaba viendo ya el de la ametralladora le he dado ¿no? le he dado le he dado le he dado creo que me lo he cargado eh creo que me lo he cargado eh tiro histórico efectivamente tiro histórico en la ametralladora es enlizadita ¿no? ¿qué es donde estamos en la luna? pues sí parece no no se puede destruir ah, pero no te lo cargas de uno de uno no te lo cargas bueno, indestructible, ¿no? ah, vale, si se puede destruir pero bueno, que ya se habían bajado todos los enemigos así que ya va esto ya se habían bajado todos los enemigos así que ya va esto la madre que me parió, loco me revienta loco 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 que si no eliminado eliminado tened cuidado si disparamos a algo que no sea un ruso podemos despedirnos de mi satélite no disparéis cuidado, cuidado, cuidado eh, 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 eh pero bueno te estoy disparando a la cabeza compañero te estoy agribiando, loco lo que necesito son balas ya y ya o sea, voy para atrás a vía munición porque está la cosa está la cosa pelúa está la cosa ya pelúa a poquillo ahí, ahí, ahí esto ya me gusta más esto ya me gusta más en verdad lanzacohetes no es muy buena idea aquí por arriba llevar en lanzacohetes no es muy buena idea que digamos que me la pela pues también tía, es una jugada increíble en verdad y por aquí ¿y ahora qué? toma cullida en la boca ya está deberíamos verlo en cualquier momento afortunadamente esta cosa está casi rota y es muy fácil de piratear sí que Dios bendiga a los franceses bien necesitamos el servidor nunca pensé que cullaria son un videojuego tío vale está fuera de la órbita geosincronizada y se estrellará no llegaremos a tiempo ¿llamamos a Flynn? motorista fantasma aquí Redford el satélite tiene una trayectoria de espacio ¿puede recogernos? eh bravo dos aquí motorista fantasma negativo hay unas turbulencias del diablo frente a esas montañas no puede asumir el riesgo lo siento hermano en cuanto pueda os recogeré cambio el corto si ese piloto hippie tuviera pelotas ya estaríamos bebiendo margaritas en la zona de impacto tengo las coordenadas para un punto de impacto estimado vamos nada a pie o cinemática bien ahí está ha aterrizado a un kilómetro de distancia ¿estás seguro de eso? Hagar acabo de sacar de su órbita y derribar esa chatarra así que un poco de respeto pero no hay poco sargento necesitaremos vamos a cargarse con 40 enemigos ahí abajo sin vehículo prestado sí prestadito bien 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 hermano madre que me parió oye, 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 va, va, va corta, eh, corta, corta, corta esto que coño es esto de coño es que clase de broma es esta, tío a chuparla queríais por el borde, pero si me caigo y me mato me toca reiniciar, pues como que no me agrada la idea hostia hostia, y el pavo, ¿verdad? son mis compis tú y yo agribillándolos no hay más ametralladoras bueno, iba a saltar, le dejaba un tejado y no he podido guapísimo joder, me ha rozado se ha recalentado buen tirito podemos coger ese jeep tiempo de llegada estimado de ese satélite la estimación para el impacto es de unos 4 minutos pero desconozco la precisión de este aparato así que vamos y disparar encima toma guapísimo, loco que guapo hostia hostia claro me caigo que se la han visto ahí por la cara flotando en el aire me he despistado tanto disparar me he despistado bueno, por lo menos te largan aquí que, oye se agraece gracias 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 por la información, hijo mío me podrías haber soltado la puta frase antes, la verdad hermano hermano, me agribillan es una puta locura yo sigo para adelante hasta con boberías aquí que prácticamente ni los ves prácticamente ni los ves hermano muy bestia ¿y qué hago? estoy en ello hostia quita catapum joder a ver hombre, es un putísimo leño ¿no? sí, hombre hostia puta ¿no? eso es lo más impresionante que he visto en toda mi vida vamos a por ese maldito satélite logro desbloqueado vamos a recuperar un vehículo bien, bien, bien siga en la unidad ¿nadie? somos los primeros en llegar sí bueno en teoría ¿qué? no se ha escuchado pero si no se ha escuchado una mierda la gente tiene el oído de un perro hostia no, no ya me lo he cargado ya me lo he cargado vale, vale no me alejo no me alejo el del tejado el del tejado el del tejado no eliminado joder desde que me alejo un pijo ya me están llamando vale estaba ahí esto no lo veía más hombres por la derecha ven aquí vale venid aquí lo sabía que no podían venir por arriba un pepino en el tejado no es cuestión de suerte estamos jodidos y lo jodemos munición munición necesito munición los de abajo me la pelan tío es que yo yo estoy pendiente de los que suban a los tejados tío si hombre pero que cojones puede estar el helicóptero aquí porque se te quieto hostia le estoy dando le estoy dando le estoy dando no puedo hacer más le estoy dando hermano no puedo hacer más le estoy dando todo lo rápido que puedo bien vamos nice bien bien y la alta música de repente podemos recuperar un vehículo ¿Qué? lo he encontrado, ¿no? ahí está tanto golpe y estaba con mirar un poco claro, ahora está él solo claro, se ha quedado el solo el otro gilipollas también para que coño se va claro, estoy yo solo estamos buscando a Hagar Flynn no contesta escucha, si me oyes, tienes que encontrar un refugio enseguida la montaña está plagada de rusos buscándonos algunos sin a ver hay enemigos aquí, ¿no? ahí está el problema es que como sean muchos muchos enemigos estoy jodido hay otro dentro aquí por lo que entiendo tengo que ir de casa en casa para no morirme de frío o sea, no puedo estarme demasiado fuera vale siguiente por aquí vale, por aquí no por aquí no hay nada por aquí no hay nada hostia, porque me muero de frío ¡Corre, corre, 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 corre Vuelve a meterte, bien, 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 hostia, se pone guapo esto, se pone interesante esto, la verdad, abajo, vamos, que cagada dispararle desde aquí arriba, no sepa que coño le disparo desde aquí arriba, se le va haciendo todo el cargado, vale, vamos, 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 Eeeh, vamos Ale Bien hecho Nadie por aquí Ey Puta unidad de metralladora, tú Que cojón Fuyo voces Pero no sé dónde coño andan Buah, ¿y ahora qué, tú? Hostias Bah, me tengo que meter aquí Sí o sí Eeeh Que no veo, que no veo, que no veo Joder No veo, loco Vale, al frío nos la pela Nos la pela el frío ya Vale Vale ¡Coño! ¡Pero qué cojones! ¡Hostia! ¡Me tiran a mí el misil! ¡Será hijo de puta! Me cago en su putísima madre, ¿no? Tío, vete a por el puto helicóptero, hermano. Cómemelo huevo, dame en paz. La madre que me parió. ¡Eh, bravo dos! ¡Aquí motorista fantasma! ¡Escuchad, tengo al resto de la unidad conmigo! ¡Vamos a ir a sacaros! ¡Hay un pequeño problema sobre cómo hacerlo! ¿Estáis disparando, chicos? ¡Eh, que lo sepáis! ¡Seguid así! ¡Me alegro de verte! ¡Bravo dos! ¡Aquí motorista fantasma! ¡Hay pepinos por todo el pueblo! ¡Intentad subir al tejado! ¡Os recogeré ahí! ¡Dos presas! ¡No sé cuánto resistiré! ¡Vale! ¡Cuidado con los de los lanzamisiles! ¡Me pueden comer vivo! ¡Aquí está el tocapelotas de antes! ¡Rápido! 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 ¡Que hay gente aquí! ¡Pero bueno! ¡Eh, eh, eh! ¿De dónde coño ha venido eso? ¡Arriba, arriba ya! ¡Arriba ya! ¡Arriba ya! ¡Arriba ya! ¡Arriba ya! ¡Arriba ya! ¡Arriba ya! ¡Cuidado a que se me complica esto! ¡Vale! ¡Bien, bien! ¡Hermosa! ¿De la Operación Aurora? ¡Sí, claro! ¡Pero aunque se llegara a producir un campo escalar! ¡Primero habría un evento Carrington localizado en la troposfera! ¡Alto, alto, alto! ¡En cristiano! Un arma escalar genera pulsos electromagnéticos muy potentes. ¿Y? Que si lo disparan hacia el punto adecuado cortan el suministro eléctrico de Estados Unidos y mientras nuestro país cae en la anarquía los rusos vienen a darnos la puntilla. Fin. Debemos encontrar a ese tipo. Arkady Kirilenko. ¡Mierda! ¿Ese no es el tipo al que no disparaste? ¿Está relacionado con este proyecto? Kirilenko es el proyecto. Y si no nos ponemos en movimiento se irá. ¿Y debería aclarar esto con Bradbury? No, no, no y no. En lugar de nosotros enviará a unos cretinos de operaciones especiales armados con monitores de pulsos para medirte el culo. ¿Sargento? Tío, tengo 44 años. Debo cuidar de tres hijos bastardos. Tengo una carrera que se va al traste. Esta iba a ser mi última misión. No puedo volver a hacerlo. ¿Y si salvamos a los Estados Unidos? ¿Y después qué? Nada, solo eso. Muy bien, ¿estamos juntos? Si Kirilenko aún respira, es por mi culpa. ¿Switch? A ver que lo piense. ¡Sí! ¿Haggard? Mierda. No estoy listo para hacer las paces. Ni tampoco para echarme atrás. Me apunto. Muy bien, veamos. Iréis a bordo de un blindado estadounidense de la zona para llegar hasta Kirilenko. Es la única forma. Muy bien. Muy bien, veamos. Así que nos dirigíamos al sur, hacia Chile. Antes no debía tener amigos en las altas esferas porque nos esperaban tanques estadounidenses. No habíamos tenido apoyo en mucho tiempo, así que parecía Navidad. Salvo porque nuestro regalo era un coronel ruso chiflado. Yo había pasado peores vacaciones. Bravo 2, aquí guardia fluvial. Adelante, cambio. Adelante, guardia fluvial. La última posición de Kirilenko le sitúa en un emplazamiento, quizá un complejo próximo a los molinos de viento de Talinay. Intenten capturarlo con pija. Ya conocen el procedimiento. Hagan lo que deban hacer. ¿Cómo? Tío, me estoy quedando sin batería. Me estoy quedando sin batería en el mando. A todas las unidades en esta frecuencia, un tiempo y acalmando. Informo de contacto con elementos negraos pesados. Nuestras unidades han recibido armamento pesado, armas pequeñas y granadas anticarrocal. ¡Mierda! Tienen radares con contramedidas electrónicas. No podemos volar. Supongo que habrá que destruirlos. Ya lo has oído, Marlow. Habrás hecho ganadies. Recibido. Habrá unos 20 enemigos apostados ahí fuera. Hay que eliminarlos. No vale. Para atacar desde lejos. Bien. Primer radar. Venga va, coño. ¿Qué pasa? ¿Qué coño estoy atascado? Ya van dos. Buen trabajo, bravo dos. Vamos. Muy bien. Eso es lo que hay que hacer. Ese es el último. Zona asedrada. Rundo al pueblo. Recibido, Kodiakuno. Muy bien. Lanza misiles. No se puede destruir los edificios. Hermano, ¿y cómo coño quieres que me los cargue? Estoy disparando al fondo de edificio, tío. No sé. ¿Qué es indestructible esa casa de mierda? Todos los juegos llevamos destruyendo casas y ahora de repente son indestructibles o qué. La madre que me parió. Darme un segundillo, porfa. Darme un segundillo. La madre que me parió. Todo el puto juego destruyendo casas y ahora de repente, cuando puedo destruir unas con los tanques, no puedo. Cojones, tío. Cero sentido. Cero sentido, tío. Ahí. A ver. Vamos a intentar otra vez, va. Me voy a quedar sin batería en el mando, tío. Me voy a quedar sin batería en el mando. ¿Qué puedo cargar? Un poquito. Venga, va. Vamos, por lo menos lo dejamos desde esta parte. Está bien. Pensaba que tendría que hacerlo desde el principio. Claro, no. Todavía había un puntito de guardado. Luego lo he bloqueado. Taxi, por la cara. Vale, de primera y ya el primer tiro lo he fallado. Eso va a pesar. Ya me han dado, tío. Múvete, 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 múvete. Tengo que estar en movimiento. Si no, hermano, no tiene sentido esto, tío. Vamos a ver si están apostados en los edificios. Les disparo los edificios y no me los puedo cargar. No puedo romper los edificios. ¿Yo qué coño hago? O sea, ¿cuántos misiles hay que pegarle a una mierda de casa como esa, tío? Joder. Que vaya tela, tío. En cero sentido, Dios mío. ¡Ah, mierda! Parece que aún hay más sorpresas. Cero lógica, tío. ¿Alguien me puede explicar qué coño hago y hago con esto? ¿Qué hago? Mano, le he pegado 80 misiles a la casa, tío. Nada, que no hay manera. A mí que alguien me lo explique. Yo, de verdad, que... Me estoy chocando con un compañero. Es increíble. Me está empujando un compañero. Me está empujando un compañero. Es increíble. Oye, ¿y si me cubro con ellos qué? ¿Cómo lo ves? Sí. Bienísimo. Ah, no entiendo, no entiendo qué coño hay que hacer. Pero yo no sé cómo esa no me ha dado. También te digo. Nada, hermano. Cero sentido, tío. Lanza misiles eliminados, pero no podemos perder más blindados. Sugerimos dar un rodeo. Por la puta cara, lodo. Si tengo yo, ocho de vida. ¿Qué tenemos que seguir? Aseguró la estación. Vale. Ah, vale. Colocar una carga aquí o algo. Ah, no. Que tengo que usar... ¿Esto qué es? Ah. Ah. Y sigue desaproximándose. Negativo, negativo. Permanente al antero. Volvemos de acuerdo. En posición listo para la acción. Marquen el objetivo. Oh, vale, vale, vale. Que no lo estaba pillando, güey. Vamos a ver ahora. ¡Bum! Alda ahí, alda ahí, alda ahí, hermano. Volvemos a nuestra posición. Transmitan sus coordenadas. Bien. Visiles aproximándose. Preparados para atacar. ¡Bum! Transmitan sus coordenadas. De acuerdo. En posición y listos para la acción. Marquen el objetivo. Vigil fuera. Volvemos a nuestra posición. Transmitan sus coordenadas. Bien. Y nos falta que el lado... Preparados para atacar. Transmitan sus coordenadas. ¡Bum! ¡Bum! Vigil fuera. Vigil fuera. Marquen el objetivo. ¡Bum! ¡Bum! Joder ¿Es lo que da más para abajo entonces o qué? ¿En serio? ¿Está vacilando o qué? Me voy a cagar en su puta madre, hermano Ah, que lo puedo mover Y va haciendo el capullo aquí Dios mío Yo pensaba que era una cosa fija que estaba ahí o algo Vete a la mierda, loco Madre mía, tío, es que de verdad Hostia puta, no me entero de nada ¿Cómo puedo estar jugando tan mal, tío? Yo creo que después de esta misión podríamos dejarlo No doy una, loco Se viene Eliminado Eliminado Y no hay enemigos por aquí No, no, claro Si esto es lo que acabamos de Destruzar nosotros Vale Codiak 1 ¿Hay información sobre esa granja de enfrente? Negativo, no tenemos nada Tenés cuidado ¿Dónde está el blindado? ¿Puño? Eh, eh, eh Pero bueno Gojones Eh, 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 eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh Eh, eh Amigo Relaja, amigo Relaja Relaja tú un poquito Coño Lindo el pueblo Que alegría Salir del tanque A tomar por culo ¡Ey! ¡Gado! ¡Buen disparo! Objetivo derribado Siguiente Hostia puta lobo Eh... No ¡Joder! ¡Joder! ¡Gado! ¡Avanzamos! ¡Bien! ¡Pero no bien del todo! ¡Dejad ese maldito pueblo como la superficie de la luna! ¡Hala! 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 ¡Chungo eh! ¡Hala! 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 y último objetivo ¡Olé! ¡Olé! ¡Bien! Vale, investiga la casa objetivo. Vale, pues vamos a llegar a esa casa objetivo. Y luego ya vamos chapando un poquito. Hombre, Kirilenko no va a estar aquí. Lo típico. Tía, que ambiente tan oscuro, loco. Acaba de spawnear el calibre, la metralladora en la cara. Me lo he cargado antes de que spawneara la metralladora, ¿no? Mi huevo gordo es moreno. A ver, de aquí no tiene ángulo, así que... ¿No puedo subir por aquí? Anda, anda, irse a tomar por el culo. Fin. He muerto por la cara otra vez, tío. Joder, pomme más atrás, si ves que tal. Pues pomme del tanque otra vez, anda. Dios mío. Ahí. Los rezagados se retiran. Ustedes no te dejan matarlos, eh. Por la cara. Asegurado. P gonosillo. Tienen para estos... Rezagados. Vamos. Te agarré, te agarré. Pagame el tiro. Adelante. Pagame ver. Vamos. Yo creo que hay por este lado Porque si por el otro no se puede Pédele a la mierda, loco Yo he pillado Y hay una granada, pero Dios mío de mi vida, tío Pero ¿por qué estoy a punto de morir? Por la cara, tío ¿Dónde coño me están dando, hermano? Si estoy a cubierto Hermano, de verdad, eh Hostia puta, tío Es que he exagerado, loco Me pasan balas atravesando Muros de hormigón, tío Irse a yuparla, loco ¿Qué coño es esto? Si no puedo ni flanquearla, tío Pero que no puedo flanquearla Explodado Coño, mamá, la ya, hombre ¿Qué? Venga, flow Hombre, este tío no va a estar aquí Todavía quedará de campaña, supongo No creo que sea tan corta No sé quién es este Pero no es él Aparta, Hax, déjame ver Tiene razón No es él El uniforme Hostia, pues es parecía a la ropa que llevan ellos La verdad Este tipo llevaba cosas interesantes Un teléfono satélite, tarjetas telefónicas, 50 de los grandes Pero aún queda lo mejor Dice que sabe dónde está Grilenko Dice que nos lo dirá si le dejamos ir Danos unos segundos, ¿vale? Oye, ¿cuánto tiempo calcula? 10 segundos ¿Qué pasa si tan fácil? ¿Qué pasa si tan fácil? Vamos a continuar con nuestra campaña El Battlefield Bad Company 2 La idea, insisto, es terminar la campaña hoy ¿Vale? Yo creo que el otro día Lo dejamos más o menos por mitad de la campaña Así que Nada, vamos a ver Vale, lo habíamos dejado en este punto Es verdad Estábamos en los En los canvis Bien, no sabemos lo que nos encontraremos Junto al puente Así que tened cuidado La protección del ángulo trasero Puede resultar peligrosa Ok Seguro Vamos a ver Hermano, estoy cargando el mando No me toquen los huevos, tío Estoy cargando el mando No me jodas, tío Ojo Hostia, esto tiene pinta de emboscada, ¿no? De trampa Tiene pinta de emboscada Es que estaba clarísimo Estaba claro, tío Es una puta trampa Fuera, 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 fuera Hay que reventarlos a todos Dale, eliminado Y tenemos enemigos por el río Cuidado, los lanzacos misiles Wow Ojo, ¿eh? Nada más volver Acción pura y dura ¿Qué va? ¡Opa! ¡Let's go! ¡Hurra! Avance hacia el objetivo Kirilenko Aseguraos de que los sistemas balísticos Son coser Comprobad la munición Y tened los ojos abiertos Muy bien Pues vamos a ver Otro blindado Cuidado Cuidado Cuidado, cuidado ¡Guau! Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado ¡Hostia! Buah, el blindado No sigue los talones, ¿eh? Vale Muy guapa esta parte Ya estamos llegando al emplazamiento Concentraos en el juego ¿Qué presencia nos espera? Inteligencia no tenía nada Sobre esta zona Están preocupados con lo de la costa No les importa esta pandilla de viejos Pero el apoyo aéreo está a la espera ¿Dónde se han metido todos? ¿No hay nadie? ¡Mierda, nos han descubierto! ¡Hay un maldito Zeus en la colina! ¡Cuidado! ¡Salid del vehículo! ¡Guau! ¡Guau, guau, guau, guau ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Destruí el antiaéreo enemigo Su-23! ¡Buah, aquí estamos súper expuestos, eh! ¡Vale! ¡Liquidado! ¡Vamos! Vale, pues ¿a por qué irilenco? Vamos a ver... ¿Será más útil aquí un francotirador o una escopeta, tío? Fíjate lo que te digo, voy a pillar una ametralladora. Voy a ir con una ametralladora. Ametralladora y fusil de asalto. ¡Wow! Tía, pero súper cerca el... ¡Wow, wow, wow, wow! Nos agribillan, ¿eh? ¡Claro, claro! ¡Hostias! ¡Mullísimo peligro aquí! Se nos lía, se nos lía. ¡No lo conseguiremos! ¡La gente se cura! ¡Ven, nuevete, paga! ¡Vamos con retraso! ¡Mirad! ¡Hay algunos enemigos! ¡Cargaoslos! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ooooh! ¡Coño, que sigue vivo el hijoputa! ¡Hasta luego! ¡Buah, ya ve! Creo que yo viene, pide la ametralladora. ¡Uf! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Poca visibilidad, eh! Había muy poca visibilidad con el humo, tío. ¡Buah, aquí en verdad una escopeta! ¡Enmetrador y escopeta, en verdad! ¡Entra fresco, eh! No hay nadie. Vale. Se ha puesto... Interesante, eh, esta parte. Me mola, me mola. Me mola. Me mola. ¿Quieres el eco? Venga. ¡Gracias! ¡Dispárale si se mueve! ¡Siempre es lo mismo! ¿Perdón? Dices, dispárale si se mueve. Pero no lo harás. Debería reconocer la verdad de esta situación. La situación es que tenemos todas las armas. Sargento, es el manifiesto de carga del sangre de toro. ¿Quién se lo ha enviado? Debemos irnos ahora mismo. Aguirre se lo ha enviado, ¿verdad? Es un adversario inteligente. Me ha atrapado con un movimiento sutil. ¡Sargento! Un adversario. Ha jugado bien para llegar hasta aquí. Como ustedes, lo reconozco. Se larga. ¿Dónde demonios se ha ido a rascutir? ¡Olvídate de él! ¡Muévete! Se ha alargado, eh. ¡Muévete! ¡Lávate la boca con jabón! ¡Estoy orgulloso de ti, Fred! No, por un momento, tío. ¿Alguien me da un pitillo? Estoy seco. Vaya, el hippie chiflado de los cojones. Soy el motorista fantasma, no te vas. Soy el motorista fantasma, el logro. Vale, pero Kirilenko se ha alargado. Se lo dije, no sabemos si está muerto. Esperemos que lo esté. De lo contrario, ¿qué tal si nos habla del barco? El sangre de toro era un carguero de Panamá. Desapareció en el 49 frente a la costa de Perú. ¿Y no sabe por qué lo quería, o qué ha sido de él, o cómo ha llegado al desierto? No, no lo sé. Pero si él lo quiere, nosotros también. Buena suerte. Che, creo que tengo la solución. Recibido. Oh. Oh. Joder. Buen tiro, eh. Oh, tía. Buen tiro, eh. Esta es vuestra parada, my friends. Hasta aquí puedo llegar. ¿En serio? Digo, puta, pero si esto es plano. Jeje. Bravo 2. Me voy de aquí pisando. Este espacio aéreo está demasiado cargado para mí. ¿Y aquel? La prioridad aérea es aplastante. Seguimos en contacto. Cordo y cierro. Oh. Jeje. Jeje. ¿Qué nos va más? ¡Al castillo! Bueno, se supone que estamos buscando el carguero. Usaban grabadores de imágenes para buscar al sangre de toro. Sigo sin entender para qué querría Kirilenko un viejo carguero. Seguro que lo averiguaremos. Motorista, aquí Bravo 2-2. ¿Puedes comprobar esta frecuencia? 0-1-1 Alpha. Tengo tres resultados. Están en vuestro mapa de navegación. Vale. Localiza la estación Alpha, Bravo y Charlie. Pues vamos de un lado a otro primero. Vamos a esta de aquí. Vamos a ver si esta es Alpha. Entiendo que encontraremos enemigos, ¿no? No soy yo muy aliado de las carreteras. De los caminos. Por aquí hombre, claro que sí. Bueno, se ha bajado automático. Vale. Sigue vivo, ¿eh? Vía libre. Lo alto... Se ve poco, ¿eh? Poca visibilidad. Hostia, le dan todos los huevos, loco. En toda la huevada. Vale, suministro. Bueno, aquí que podemos elegir básicamente armas y demás. A ver, en verdad... Igual no es mala ponernos el franco. Eh... Este. Este es 88. El problema es la visibilidad, ¿no? Pero igualmente... A lo mejor nos ayuda. Hostia, es de lo alto. Hostia. Ese. Volta. Seguir. Y seguir subiendo. ¡Uuu! Sí, sí, hemos hecho bien el franco, ¿eh? Por lo menos pa' esta primera... Pa' esta localización primero. Los sonidos son una puta locura. Los sonidos son una puta locura. ¡Un gran disparo, chaval! ¡Auuu! ¡Buen tiro! ¡Eh! Tranquilo, fiera. Tenemos helicóptero, ¿eh? ¡Ahí a tiro de Franco me he llevado! ¡Le he dado! ¡No te cuido de las espaldas! ¡Tú te encargas de los helicópteros, ¿vale? ¡Hostia! ¡Desde aquí es imposible darle! ¡Hostia! ¡Loco! ¡Que tan cerca es imposible! ¡Eh! 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 ¡Me roban! ¡Me roban! ¡Qué va! ¡Qué va! ¡Loco! 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 ¡Escúchame! ¡Todo con uno de manos, tío! ¡Joder! ¡Que no me lo cargo, tío! ¡Hermano! ¡Es que me cago en la puta, tío! ¡Tío! ¡Es que no para, eh! ¡No para! ¡Pues nada! ¡Primera muerte! ¡Ahí está! ¡Muy bien lo estaba haciendo! ¡Muy bien lo estaba haciendo! ¡Ahí! ¡Quita, hombre! ¡Qué dueño! ¡Ah, sí! ¡Viva un de arriba! ¡Oye, tío! ¡Dios mío! ¡Mi vida! ¡Qué pasa! ¡Ahora es cuando empiezo a palmar 20 veces, tío! ¡Seguido! ¡Ya verás tú! ¡Granada! ¡Ahora es cuando empiezo a palmarla todo el rato, tío! ¿En serio? ¡Valea tela, tío! ¡Vale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Vamos, aterrizaje! ¡Mantenedlos a laña! Está pesado, tío ¿Ese me lo puedo cargar? No, no. Está el puto pesado este, tío ¡Ay, Dios mío! ¡Nada, me va a matar, me va a matar! ¡Que no le doy, colega! ¡Que esto es una mierda! ¡Esto es una mierda, loco! ¡Nada, nada, nada! ¡Esto es una puta mierda! ¡En serio, tío! ¡Y enemigos también! ¡Es que, bro! ¡Escúchame! ¡Y mira estos dos tíos! ¡Es que no hacen nada, hermano! ¡Estos tíos no hacen nada! ¡Los hijos de puta! ¡No me ayudan en nada, tío! ¡Es que el helicóptero se queda justo arriba! ¡Así es que no le puedo dar, sí! ¡Que no, hombre! ¡Que no! ¡Que es imposible! ¡Es todo de los huevos, tío! ¿Mantener la posición de qué, hermano? ¡No puedo darle con esto, tío! ¡Que no le doy, loco! ¡Es imposible, hermano! ¡Es imposible! ¡No le puedo dar! ¡Mira dónde se queda! ¡Se queda arriba! ¡Se queda arriba! ¡Se queda arriba! ¡No puedo darle! ¡Que, tío! ¡Me quedo pillado! ¡Me quedo pillado! ¡Ay, Dios mío! ¡Me va a matar! ¡Le he dado! ¡Pero es que da igual! ¡Queda completamente igual! ¡Dios! ¡Joder, colega! ¡La madre que me parió, de verdad! ¿Es lo que está? ¿Así de un lado para otro, tío? ¿Qué? ¡Me hicimos esquivando enemigos también! ¡Es que flipa! Con este no le doy Es que no hay manera Nada, tío ¡Madre mía! ¡Vaya basura! ¡Vaya basura! Oye, ¿cuántos misiles necesitan, tío? ¡Esto qué mierda, eh! ¿Cuántos misiles necesitan estos putos helicópteros, tío? ¡Por Dios! Está bien la broma, tío Está bien la broma Uno menos, ¿eh? Uno menos, va A ver si consigo atraer a este Detengo ¡Vale! Eliminado Ha costado, ha costado Ha costado También podíamos bajar aquí Teníamos más las misiles por aquí Pero bueno, daba Da igual Porque realmente La subestación Vale Bien Ya está ¿Pero qué? ¡Demonios! Ah, Preston Tengo que quedarme aquí Y evitar que oscile la señal Tendrás que reasignar Un nuevo cuadrante de coordenadas Mientras ajusto Algunas cosas Quizá avance algo En la investigación de Aguirre Mientras tanto ¡Oh, sí! Sangre de toro Ahí estás Pequeño abribo Voy a añadir las coordenadas Porque Vale Vamos Empieza el baile Ese vehículo Tiene buena pinta Vale Pues podemos continuar, ¿no? Entiendo que ahora tenemos que ir A las otras dos localizaciones ¡Abo! ¡Oh, tía! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Eh, vale! Ahí estamos Ahora vamos a esta Veremos si esta es Bravo o Charlie Hostia, está lejos, ¿eh? Podría que es por detrás de este castillo A ver Voy por ello que es como un antiguo castillo Igual es simplemente una base Y ya está Sí, efectivamente era por aquí Así que Vale Para adentro Ni un enemigo Otro helicóptero Ay, Dios mío Hostia, ahí por la espalda Ya ves Ya ves Ya ves Ya ves Ya ves Ya ves Vaya tela marinera, tío Joder Ay Encima voy con el Franco ahora Aquí me vendría de bien una escopeta Eh ¿Qué coño va? Pero Hostia puta, loco Hermano Por el puente de atrás Por delante Cojones A ver que tiene sentido Pero, Dios mío Me vuelvo muy loco Y el este de armas Que está arriba Muy guapo, eh Porque aquí van como lentitos Hostia Pero está diciendo Alto Si es el que está disparando Eh Hermano Eh Que puta locura O sea Que puta locura Que puta locura O sea Esto es una barbaridad Y lo de que no dé Ni una bala, tío Hermano Que cosa más lamentable Loco Eh, Dios Vaya tiro, tío Joder Qué sacerado Vale, bien, 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 bien I like it I like it Se me viene Buah Bien 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 Hermano Hostias Pero hermano Me matan Me libré Flanqueada histórica ¿En serio? Flanqueada histórica Flanqueada histórica Vale, listo ¿Cómo no, tío? Es que me cago en la puta Es que estaba muy claro Estaba muy claro Esta mierda Ven, 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 ven Que todavía es un regalo Vale, el primero Lleva ya un tirito ya Uy Ven, 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 ven Ven, ven, ven ¡Hala! Listo Bien Que hago, que hago, que hago Cuando esta aguja se mueve Este Tial gira Ha funcionado Dicen Podrá ser todo lo que quieras Oye Si pasa algo Bueno Que me entierren en el estadio de los Cowboys En Arlington, Texas El estado con unas 30 Muy bien Y ahora nos queda por asegurar un punto más Una localización más Me tengo que quedar con el lanzamisiles En serio No, pues nada Por culo Vámonos A la última localización O igual no Vaya vuelco, loco Perfect loop Perfect loop, eh Un looping Si es que es normal Mis habilidades de conducción son magníficas Tío, todo está listo, dando sed Yo acabo de ver agüita Ya, a ver Vaya regalito nos hemos llevado Nada más llega Vale ¿Dónde está el de los misiles, tío? Está por allí Está por allí Está por allí Está por allí Que lo he visto Mano, ¿dónde está, tío? Allí Hostia Que no tengo el puto franco Es verdad, tío No tengo el puto franco, tío Vale, vale, vale Bien, bien, bien Vale, sí, sí Voy a cambiar el arma Porque es que no tengo otra Básicamente La F2000, eh Dios, qué mítica, tío La puta F2000 Mítiquísima la F2000, eh Hostias Eso ha sido un sniper, eh Eso ha sido tiro de francotirador Ah, arriba Lo he visto En la torre En la torre, en la torre Bien visto Bien visto, bien visto Buena flanqueadita por aquí, eh Porque por abajo estábamos más expuestos Yendo por el centro Estábamos más expuestos Estábamos pegando una buena flanqueada por aquí Me mola la F2000, eh Buena arma, tío Voy a continuar con ella, creo Uy Uy ¿Ahí más? No, no Corre, 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 corre Me la pela Me la pela Ahí arriba veo la sala de control Si tú haces la razón Hola Ya hemos llegado Hola, qué tal ¿Ahí está? Uh A nada de locos ¿No hay helicóptero? No hay helicóptero Bien Tiene que ser uno de estos botones Este Tenía que haber hecho ese curso para hacer dos Mejor habría aprendido PowerPoint Este Venga, ponte en marcha Ya es mío Vale Vale, y tenemos que ir a la localización Triangulada La posición que se ha triangulado Hostia, los enemigos que había antes por aquí, ¿verdad? Jeje Hasta luego Let's go Ah, que por aquí no Vuelve Vuelve Joder Hostia, pero no puedo salir ahora Lo saco Lo saco, lo saco de aquí Lo saco de aquí Lo saco, lo saco, eh Lo saco, lo saco Hostia, tío Qué manera de liarla, coño La calma, eh Lo saco, lo saco, lo saco, lo saco Sale, 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 sale Sale, sale, sale Nada, nada Soy una putísima bestia de la conducción Una bestia de la conducción Tremendo No sé si el coche Me lo estoy cargando por el camino Hay más enemigos por aquí Hasta luego Vale, hop Vamos, que tienes que seguir este camino Sí o sí Básicamente Vale Hemos llegado Sincronizar datos Marlow, bien hecho Las tengo todas alineadas Ya deberías ver el barco En tu mapa táctico Nosotros seguiremos ajustando cuentas por aquí Encontrar el barco es cosa tuya, Marlow Pero sin presiones, colega Sí, claro Mejor, cómeme los huevos Vale, la forma de encontrar Literalmente es en línea recta Encuentra una ruta hacia el sangre de toro Uy, hostia Vale, porque damos por ello Que por aquí ni de coña Porque por aquí ni de puta coña O sea, yo salto por aquí muy humildemente Y ni de coña Igual sí Vaya truco No sé si está preparado el juego para que haga esto Pero bueno Marlow Si te quedas atascado Tendrás que llegar hasta ese barco que ha naufragado Muchos transportaban petróleo y gasolina Quizá encuentres algo para abrirte paso a base de explosiones Ah, bueno, claro O sea, la idea entonces era que era Dispararle a esto ¿O qué? No, no O sea, la idea es que Es que le disparas esto y va a pasar con el coche Ni de coña, ¿no? Ah, ni de puta coña Y con el coche podría pasar por las rocas O algo Subiéndome las rocas o tal Ni de broma Tía, es que tengo que ir Si no tengo que ir a pie Hostia puta ¿Qué dices, tío? Es un camino enorme a pie ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va, loco? ¿Qué va? ¿No puedo romper nada por aquí para pasar? Ah, tú ¿Qué va, loco? O por aquí no puedo subir Ah, que no puedo subir por aquí O sea, tengo que ir sí o sí por aquí Pero, tío, ¿por qué coño Me estoy haciendo daño con el coche Con todo, coño? Vale, pero es que El coche no lo puedo subir No puedo subir aquí No puedo subir con el coche por ahí Me estás diciendo que tengo que ir a pie En serio Tiene que haber una forma, tío De pasar con el coche por aquí Ah, vale Será esto, ¿no? Vale Vale, 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 vale Hombre, no jodas Ahora se podrá pasar con el coche, ¿no? Ahora sí Que si no flipas Haces de todo eso a pie Ni de coño Ok Seguimos Y me mandan a mí Solo al barco, ¿sabes? Y esto vamos Porque es un cementerio de barcos aquí Después yo enemigo, ¿eh? Hostia puta A full, a full Me la has velado Y aquí estoy En un barco que se creía perdido Buscando algo que debería estar en su tierra ¿Y qué voy yo solo? Todos las tenemos Volver a casa Y entonces lo encontré Y la historia cambió ¿Y qué encontró? Ah, bueno Vamos a averiguarlo, claro Inspección el interior del barco Con dos huevos y un palito Sí, señor Yo solo Aquí dentro del puto barco Eh, está todo lleno de barriles explosivos Llenísimo, loco No puedo subir por aquí En serio Entonces este camino ¿Para qué mierda está, coño? O por aquí Ah, coño Que específico Joder Por la cara Hostia puta Te caes, ¿no? Se me ha saltado Encima de la chapa esa Y ha aguantado el peso Tiene un candado Un antiguo libro de operaciones ¿Qué? Pero Vamos, sargento Páseme la radio Bien, Preston, vamos No, espera También tengo a Giri al otro lado Vale Sí Parece que sabían que los japoneses Conocían la tecnología escalar Ya en el 43 Oh Hostia Hostia Imagino que necesitaban saber Que hacía esa arma Y ahí está ¿No? Ha guardado el cuaderno Y me lo hubiese llevado ¿Vaya huevos, tío? Es un prefijo del ejército De los estados unidos Pero nada que haga referencia A nuestra evacuación ¿Qué más? Es difícil decirlo A ver este otro Cójalo Y salga de ahí Esta zona es demasiado peligrosa Nosotros estamos evacuando A nuestros agentes Recibido Sierra Foxtrot 1079 Qué guapo O sea, ya sabían que la operación Aurora Era un río de sangre El ambiente se estaba caldeando Con los rusos metiendo presión Nos dirigíamos al norte Para reunirnos con Aguirre Y para salir de este infierno Y casi lo conseguimos ¿Casi? No parece importante ¿Verdad? Ya, bueno, es lo que hay Acuérdese Troya cayó por una mujer Oh, muy bien Troya La Iliada Qué pestillo de libro El caso es que lo tenemos Y hay que llevárselo a Aguirre pronto Ya No estoy seguro de este tío ¿Encontraste algo sobre él en la consola? Es un espía Nada tiene sentido Ahí viene Es una cabalina Hostia, míralo Voy a bajar Venga ya, hermano No es el momento de heroicidades Vamos, tío Muévete Está controlado Hostia Es callarro Hostia, ¿y ahora qué? Encuentra un claro para aterrizar Aquí, 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 aquí Aquí delante, aquí delante, ¿no? Aquí delante Vale Y solo con pipa Ok ¡Eh! Pero qué cojones Dios mío ¿A qué coño ha venido esto? Pero, tío ¿Pero a qué ha venido esto, tío? ¿Pero a qué ha venido Que se vaya a cerrar el juego de repente, bro? ¿Se me habrá guardado? Sí, ¿no? No me toquen los huevos Vamos ¿Qué coño? Por la cara, tío Muy por la cara ¡Qué gratuito, tío! Pues nada No sé Vale Pues... En fin Hagamos como que lo ha pasado ahora, ¿no? Yo qué sé Por la cara, tío Vamos a saltar, ¿no? Vale Espero que no me crashe ahora otra vez Porque eso ha sido muy gratuito La verdad Ha sido muy gratuito Vale Encuentro los miembros que faltan Por la cara, tío Ahora tendremos que encontrar a los compañeros ¿Y va a haber enemigos aquí? Sí, ¿verdad? Ya, a ver Estoy coñando tiro Eh... Voy a pillar La... Esta Porque necesito una mirilla Y esta La... Esta Vale Hemos encontrado un compi Hostia Pepinardo Un fusil ahí Y... Por la izquierda de la carretera Vienen desde los árboles Por la izquierda de la carretera Vale No le he dado En serio Hostia, pero aquí nos agribillan Guau Buen tiro Pero es que es una gilipollez Estar aquí dentro Uno fuera Dos fuera Otro fuera Son muchos Los rusos han comprado Todo el país ¿Dónde hay más, tú? Dios ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? No lo veo No lo veo Vale Bien Pero No he entendido La verdad Recoger ¿Esto qué coño, eh? Vamos A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver Centrémonos Porque yo no sé Ni dónde están veniendo Los pepinazos, tío No, por Dios Me cago en la puta, eh Tío, no me das tiempo a nada, loco Que no sé ni de dónde vienen, tío Dame un puto respiro Pero si ya habíamos guardado la partida Después de cargarme a esta gente ¿Por qué me pones más atrás El punto de guardado? Rojones, tío ¿De dónde coño Viene todo eso, tío? Vale 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 Veo unos cuantos Veo unos cuantos por ahí Por el lado derecho ¿En serio? Vale ¡Hostia! Regalitos Bueno, solo es un BMD Con cuatro tíos No hay problema No, no hay problema, no ¡Hostias! No le he dado, ¿verdad? Una polla le he dado Una polla gorda No le estoy dando, ¿verdad? Ay, Dios mío ¡Sí! Toma Es que si no me toca defender Con el franco, loco A tu casa Vale Lleva uno No le he dado el segundo Buah, me estoy quedando sin casa ¡Vamos! Nice Buena Bien, bien Bien, 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 bien Muy guapo Muy guapo Defenderse aquí No te voy a ir No te voy a ir No te voy a ir Sí, voy 20 metros Delante de tuya Gilipollas Tu primero Mio, por delante suya Pues voy a aprovechar la pálida aquí Es un hecho, la verdad ¿Vale? Vale Grande ¿Tiene el bote? Sí, lo tengo Pero han capturado a nuestro piloto No nos iremos sin él Bravo 2 Están cansados y aturdidos Necesitamos el compuesto Enviaremos a un equipo de evacuación A por el piloto El compuesto ¿Cómo sabe que es un compuesto? Dijo que no sabía lo que había en ese barco Bravo 2 Llévenlo a mi posición No hay tiempo para esto Nadie se queda atrás Ya conocen el puñetero lema Tienen las coordenadas Hagan su maldito trabajo ¿Qué vamos a hacer ahora? Joder, que alguien diga algo Mierda, no sé vosotros Pero ya es hora de ir a rescatar A un piloto rojillo y liberal Que es amigo mío Hagan, por una vez estoy de acuerdo contigo Grande O sea, tenemos orden De ir a la evacuación Exactamente Estará ahí abajo Pero vamos a ir a rescatar al piloto Vamos a ignorar las órdenes Hostia, los gritos Los gritos de desgarro Loco Lo están torturando Hostia Ha ido muy a saco Claro, claro Ha ido muy a saco Muy a saco Que no hay ni una Una puta cobertura Qué locura ¿Sabe a dónde se han llevado Flynn, sargento? No exactamente Estará ahí abajo Le recuperaremos Perfecto Es un prendotipor No les deis treco Aquí arriba ya chuparla, ¿no? O sea Realmente es que tenemos la altura Hostia, puta No le doy, eh Al de la puta metralladora, tío No le puedo dar, eh Vale Oye, 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 oye Va, 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 va Eh, eh, eh Pero qué cojones Joder Que ni me ha asomado Hermano Que ni siquiera me ha asomado Ya me estás dando, tío Qué cojones Hostia, qué pesado El de los Pepos, eh ¿Dónde estás, tío? Y el de la derecha ¿Dónde estás, tío? Y no por aquí Por la derecha Pero no son de coño ¿Estás? Vale Entonces siguen un francotirado En condiciones Vale ¿Dónde? Vale Yo creo que esto Está listo ya, eh Nos queda Algún pensado Que esté por aquí Por la derecha Allí No son mala cabeza Hombre Yo creo que ya tenemos Vía libre Yo creo que ya tenemos Vía libre, señores Ahora sí Ahora sí Si lo hacíamos De esta forma Sí Ya ve Voy a cambiar el puesto Pero no puedo Vale Hasta luego Boom ¿Está muerto ya? Lo tenía aquí al lado Y yo mirando Dónde coño Venían las balas ¿Sabes? Y ahora ¿De dónde coño Me vienen, tío? Hermano Estoy ciego, eh Aló Dios Hostia, hostia, hostia No, no Que cuando me tiran otro Me matan, tú La madre que me parió Ah, que mi compañero Y yo disparándole Corre, corre, corre Corre Qué da, hombre Pesado Hasta luego, fiera Coño Una granada, eh Compañero Bien tiradita, la verdad Me falta uno Por ahí, eh Allí Qué satisfactorio No me entiendo Que debemos subir por aquí Para poder continuar Por aquí Ok Avanzamos ¡Vamos! ¡Uh! ¡Uh! Este es el Gafas, ¿no? ¿O quién es? ¿O soy yo? Soy yo Toma Oh, el piloto Grande El pacifista Creía que eras pacifista A veces incluso Buda Tiene que patear algún culo que otro Está bien Lo tenéis controlado, muchachos ¿A qué tienes? ¿No? Esto Está bien Pero te producirá cáncer Bueno No sé cómo pensáis salir de aquí De camino vimos una base ahí abajo Con helicópteros Un montón Así que Bien De acuerdo A volar Muy bien Una carrera El que gane El que gane ha ganado El que gane ha ganado Carrerita GTA Mira, mira Por el interior Ahí está Modo GTA Modo GTA ¡Ue! ¡Ué! 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 ¡Vaya guarro! ¡Me ha chocado! ¡Ja! ¡Ja! ¡Vaya guarro! que adelantamiento grande victoria y que haces con las piernas así espabilado quería cargarme hasta con el cuchillo pero por si acaso me ves al de arriba hostias hermano, como alguien no me ha ido me matan escúchame se lo han cargado ah, que han tirado el puente otro puto blindado, en serio ah, que alguno de estos tiene un pepo let's go bueno, yo también tengo en realidad gilipollas de ellos por no usarlo están muertos, están muertos ya el de arriba, el de arriba, el de arriba, el de arriba hostia puto eh, 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 que no me hayan matado escúchame instakill vámonos claro que sí desde el principio panda de hijos de puta en serio tío joder es que vaya tela colega en serio fallo el puto tiro tío la verdad eh la puta tío que cosa tan absurda tío vamos a mamarla tío, mam eh, pfff, la verdad eh la puta tío este no ha muerto en serio con las tiros que lleva joder 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 pasadito tío vale, el tanque, el tanque, el tanque, el tanque, el tanque, el tanque, el tanque no tengo, no, no, no hay lanzacohetes aquí no hay lanzacohetes en ningún lado, en serio no se han cargado el tanque, no, no, polla tía pero qué cojo qué cojones claro, le va a caer la torre encima eh, vale no se lo que ha pasado, pero vale también me parece muy correcto, la verdad y ahora qué, por aquí o qué no, por aquí no me entiendo que hay que seguir por aquí, ¿no? claro, coño que alguien suba ese helicóptero y les dé un manguerazo eh, vale, a ver, este no funciona a este no se refiere, ¿verdad? porque este no funciona o qué te pones delante, tío ¿hay más? bien lo que munición tengo poquita ya toma vale, vale, aquí detrás hay munición o es abajo ay, no, que está abajo no me joda se larga, se larga bien, tío ahí está ahí está fuck todo el mundo adentro entrad, entrad bien, ¿no? ole vale vale, oído pero vamos a ver me acaba de decir quítamelo de la cola no aparece ni Dios y muero de repente alguien me puede explicar en qué sentido ha tenido esto de verdad en serio quítamelo de la cola y yo miro para atrás y no hay nadie hermano, yo qué sé vale, pues no sé dime dónde están hermanito porque yo no veo nada ah, camiones vete a mamarla yo qué coño sé, bro por la puta cara ¿detrás? ¿detrás? una polla detrás ¿estás dando la vuelta? sí voy a intentar aterrizar muy bien, estamos girando ponte en el otro mini cañón Marlow, cubre ese flanco vale, oído vamos ¿dónde? 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 aquí vamos 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 let's go chau 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 destrucción segunda parte chau chau guapísimo loco chau ¡Vamooo! ¡Olé! ¡Olé! ¡Hay problema! Yo lo fulmino ¡Let's go! Eliminado Y todo debería aprender italiano ¡El Ruso! El Ruso sería útil por si las cosas se ponen feas Que guapa la música ¿eh? Mira que este juego tiene poca banda sonora esta campaña pero... Que bueno Aquí tiene su mierda Y ahora díganos que va a pasar Díganmelo ustedes ¡Oba! Míralo Era una trampa Mi amigo es un hombre muy disciplinado Durante años rivalizó conmigo en la búsqueda del arma Pero se acabó ¿Por qué? Porque me mintieron ¿Quiénes? ¿Quiénes le mintieron? ¿Quiénes me mintieron? Sí ¿Y eso qué importa? Porque estuve indagando sobre usted Nada importante Pero se puso como un loco cuando oyó el nombre de Thomas Wyatt Bien, Wyatt tuvo un hijo, James, más o menos de su edad Interrúmpeme si le suena algo Su padre era el comando Thomas Wyatt Cuando se descubrió que su gobierno le mató, usted enloqueció El gobierno, ellos mintieron, ¿verdad? Había perdonado todo eso Hasta que me enteré de que sabían lo del arma Hasta entonces Por eso este país debe ser aniquilado Está como una cabra, no puede destruir una nación por venganza No puedo, cierto Pero él sí Estoy de acuerdo Hola ¿Conseguiste lo que querías? ¡El piloto! Cuidado Cuidado Ahora sigue la palma Ahora el piloto sí que la ha palmao Hostia Vaya héroe Esto ya es ir a por Kirilenko, ¿no? ¿O qué? O igual no ¿Y ahora? ¿Qué sargento? Pusimos en sus sucias manos la última pieza del arma, no lo entiendo Tengo un cambio de plan El colonel russiano se mueve a la harbour No podemos encontrar a los americanos ¡Viva Isiland! Marlow, acaba con él Tengo este, sargento Vale ¿Vale? Situye ¿Quékon? Alarza se está en la... Sweetwater, ¿que están diciendo? Sip Algo sobre una bahía No, no estoy seguro Parece que Kirilenko se dirige a un puerto ¿A qué maldito puerto? ¿Dónde demonios estamos? Muy bien, creo que se... ¿Qué coño ha sido eso? ¡Cía! No lo sé, pero no me gusta Esto recuerda al principio, eh ¡Uh! ¡Villarraco, loco! Quería ser un colateral, tío ¡Qué malo soy, de verdad! ¡Hostia puta! ¡Joder! Me pasa por ser tan malo Tan extremadamente malo ¡Qué puta locura! A ver si te pillo, hijo de puta ¡Pas bueno! ¡A las 12! ¡Enemigo! ¡Al suelo! ¡Había! ¡Hay un restaurador en una ventana! ¡Había! ¡Eh, eh, 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 eh ¡Ah, aquí hay otra! ¡Jeje! ¡Ah, vale! ¡Por ellos! ¡Tía! ¡Muy... ¡Muy favelas esto, eh! ¡Muy rollo favelas! ¡Oye, oye, oye! ¿Pero por qué no está muerto ese, tío? ¡De verdad! ¡Joder! ¡A esta peña que me ten los 8 tiros en la cabeza, hermano! ¡A empezar desde el principio otra vez, tío! ¡Es que me cago en la puta, tío! ¡De verdad, colega! ¡A la puta, colega! ¡A la puta, colega! ¡Por el puto culo, tío! ¡De verdad, te lo digo! ¡Hostia puta, tío! ¡Ay, de verdad! ¡Qué pasada, tío! ¡Les metes 8 tiros en el pecho y en la cabeza y no mueren, tío! ¡Qué puta locura, de verdad! ¡Ay! ¡De verdad! ¡Quítate del medio, tío! ¡A las 12! ¡Enemigo! ¡Enemigo! ¡Lo tengo! ¡Enemigo! ¡A ti es! ¡Gracias, amigo! ¡Ay, Dios mío! ¡Venga, va! ¡Jo! que no mueren tío le he pegado 8 tiros a ese tío a este tío le he pegado 8 tiros hermano que bestia en el tejado había 2 pero bueno ahora si no ahora si por lo que sea bueno 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 vamos a ver aquí hay menos cobertura menos cobertura aquí y porque esta gente se ha quedado arriba tío están bajando ahora vaya bachorra tío sin prisa sin prisa loco que barbaridad con toda la calma vaya huevos hermano ostias escúchame el misil me ha pasado a 2 centímetros de la boca el misil me ha pasado 2 centímetros de la boca tú que cojón que puta locura que le guste le iba a disparar y se ha bajado fuck aquí hay cero cobertura en todo el pie loco tremendo vale vale si si listo si si coño me da todo tiempo para reaccionar si 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 la única opción es ese baño de frente listo ahí vienes adelante ahora vamos vamos sal del montero adelante pero tío de verdad o sea pero no entiendo hermano de verdad te lo digo tío no sé estoy corriendo que quieres que quieres que haga tío que otra cosa quieres que haga estoy corriendo hermano o sea de verdad que que puto sin sentido tío voy a dar un montón de leche sal del montero joder 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 vamos 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 venga si no me matan así por la puta cara y eso joder 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 no sé para qué coño era eso pero vale dime por favor que había punto de guardado aquí eh me jodas tío hermano me están acribillando tío a cada dos cosas que hago tío que puta tío que exageración de verdad me está pareciendo esto ya un poquito exagerado joder 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 que puta locura la facilidad con la que te matan tío no conseguiremos entrar allí con esa protección hay que contenerles vete ah venga hombre que mal hostia puta tío pero hermano pero hermano de verdad eh me ha asomado medio centímetro tío no sé bro muy exagerado esta mierda tío ya no o qué anda la mala esto no servía para nada en toda la boca me han tirado la granada en toda la boca me van a matar quita 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 por qué me han matado de milagro de milagro de milagro un vehículo vehículos enemigos está bajando por arriba pero para qué sirve eso eso vaya tiro le he metido hermano lo vuela lo vuela lo vuela lo vuela lo vuela No, 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 tío, no. Tío, que no, coño. Tío, de verdad, eh. Me cago en la puta, tío. Ay, que toca de huevo, tío. Que idea detrás del puto muro, tío. Es que, de verdad, te lo digo. Qué asco, tío. Que, no sé, no sé, no sé. Hostia puta de mi vida. Y falla el tiro, tío. Venga, toma por el culo, hombre. ¿Qué te pegas aquí? Vaya tela, vaya tela, tío. De verdad, eh. No aparecen estos pesados. Eh, hermano. Eh... ¿Qué? No entiendo, tío. Qué puta locura, de verdad, te lo digo, eh. Qué enemigo está bajando. El enemigo está bajando. Los enemigos están viendo en posición. ¡Combarde, fruto! ¡Catamos! ¡Catamos! Lanciaron a nada, nada. ¡Falquen, chau! ¡Al suelo! ¡Joder! 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 Le he dado que ni lo veía con el humo... me parto la polla 5 oberturas le estoy disparando al pecho y las balas nos las pasamos por el forro del penis me parece maravilloso ok y me matan y todavía me van a matar pero dios mio de mi vida es que nada mas asomarme nada mas asomarme es que que puta locura que puta locura buah ni me molesto pilla cobertura porque se viene cuando me tiene una granada por aquí va a estar guapísimo un segundo maldita sea no veo una mierda si tu no puedes ver ellos tampoco venga encontremos una forma de pasar no quiero que me capture por ese autobús podemos atravesar por allí hostia la verdad ay 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 no les puedo dar es increíble 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 Venga, encontremos una forma de pasar. No quiero que me capturen. No tengo los huevos, tío. Por ese autobús podemos atravesar por allí. Dios. Eh, eh, eh. Hermano, hermano. ¿Puedes salirme? ¿Qué han dado? 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 Qué desesperación, tío. Darme un segundito, please. ¿Qué han dado? Nada, otra vez. Continuamos. La verdad es que... Esta parte es un poquito tocapelotas, eh. Esta parte es un poquito tocapelotas, la verdad. Bastante tocapelotas. De hecho. Claro, qué puta locura. Pero ¿de dónde ves? ¿Sabremos la forma de pasar? No quiero que me capturen. ¡Pu! ¡Joder, güey! ¡Qué puto bucle! No sé dónde y cómo coño lo hace la puta ida. Para aparecer de repente detrás mía, tío. Es que es una cosa acojonante. Y ahora de repente me los ha cargado todos con la granada, tío. Es que cero sentido, tío. Cero sentido, tío. Que sí, venga, que sí. Que sí. Tío, ¿cuántos van a aparecer, tío? Ya lo pregunto de verdad, eh. Joder, qué. Este arma vale. Hay silenciador por acá. Un gran trabajo. Está herido. Hermano, de verdad, eh. Hostia puta, tío. ¡Al suelo! ¡En el agua 25 metros! ¡Proteged esta orilla! ¡Protegedla! Muy exagerado esto, tío. Te lo prometo, eh. Hay partes... Hay partes que son muy exageradas, tío. La verdad. Parece que son sin balas. Y aquí no hay cajón de munición. Jeje. Hay que cruzar. Sí, ¿no? Venga, un poquito de tranquilidad, ¿no? Déjame cambiar las armas, porfa. A ver, eh. Quiero probar la Scar L. Y aquí quiero el Franco. Bueno, que el Franco no sé si ahora mismo me sirve de mucho. Se aproxima un vehículo. Sí, ya lo veo. Es un camión. ¿Pero qué está cayendo? ¡Atrás! No podemos volver. Defendo ahora mismo. Que le tenía que disparar. Qué bien. Me conformo. Qué bien. Si quieres, puedes saltar el diálogo más tarde. Puedes saltar el diálogo más tarde, si quieres. Más tarde. Me lo has puesto muy pronto, tío. Era demasiado fácil y tenía mucho tiempo para reaccionar, ¿eh? El diálogo de detenerlo. De que hay que dispararle y detenerlo. Más tarde. Sí, sí puede ser. Demasiado pronto. Es un camión. ¿Pero qué está cayendo? ¡Atrás! No podemos volver. Defendo ahora mismo. ¡Cállate la... ¿Qué demonios es ese ruido? No lo sé, pero no me gusta. A todas las unidades en esta frecuencia. Aquí toma Hawk. Estamos a punto de poner fin a todo esto. Estén preparados. ¡Oh, Dios mío! Por fin un poco de apoyo, Yankee. ¡Alelui Jason! Por la cara, Alelui Jason. ¿Vaya? Pero bueno. ¡Toma ya! Ese no es el avión que vimos antes. ¿Por qué están entrando? Espera, espera. ¿Por qué brilla el avión? Oh, oh, no, 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 no. ¡El suelo! Es el arma... Esta... ¿Cómo se llamaba, tío? Me acuerdo, tío. Ha tomado por culo. Ah, el arma a escalar. No, yo no quiero hacerlo. Sí, no sé. Estoy bastante de acuerdo con Hallard. Pero, ¿qué demonios os pasa? Preston, esto nos queda grande. Creo que deberíamos irnos. ¿Irnos? ¿A dónde? ¿A casa? No habrá casa alguna. No habrá nada. Sweetwater. ¿Y eso es todo? La verdad es que no estabas hecho para las operaciones especiales. Cuando la cosa se pone fea, quieres desaparecer. Sargento. Ahora toca relajarse. ¿No? Entiendo. Bien. Iré yo solo. Que me den. No, Preston. No irás solo. Y vosotros. Escuchad a Marlou y prestad atención. ¡Venga! Switch. Esto se pone interesante, tío. ¿No quieres saber cómo acaba? ¿Me habéis convencido? ¿Hacks y tú? Si te vas, se acabaron los entrecords. Sí. Ya no podrás comprar munición para el AR-15 en el super. Se acabó de disparar a los intrusos desde el porche. Y el delicioso desayuno del cuartel. Fin de domingos viendo la Super Bowl. Despídete de las animadoras de los Dallas Cowboys. Menudo desastre. Apartado. Tengo que ir a salvar a unas animadoras. Que americanada. Venga, va. Hombre, pues entiendo que ya esto es recta final. Todo este discurso y todo. Hostia puta, yo que sé. Tiene pinta de recta final ya, ¿no? Lo hubiera disparado. Vale, vienen todos por el lado derecho. Y de frente. Uy, cuidado. Cuidado, cuidado. Ya tenemos a uno con los Pepo. Y... Y... Bien. Vale, vía libre. Cuidado. Sí, vivo el de arriba. Me matan, eh. Yo qué sé, tío. Si pienso que ya está muerto el de arriba... Es que yo qué sé. Ahora empezamos de atrás, ¿no? Es que me cago en tu puta madre, tío. Todos los sistemas están apagados. Ay, de verdad. De verdad, de verdad. De verdad, de verdad. ¿En serio? Verás tú que ahora empiezo a palmarla aquí de repente, tío. Verás tú. Me lo veo a venir, tío. Sobre todo teniendo en cuenta que no estoy dando ni una puta bala. Pues nada, ha empezado otra vez. ¿Qué tal? Qué pasa, tío. Tío, lo que tardan en morir, tío. Aquí no, porque aquí... Gracias. Un pepino, mover. Aquí hay tenemos. Con suelo. ¡Vamos! Vale, a ver... A ver, toma por culo el de arriba, o al menos uno de ellos. Joder con las granadas tú, pero qué cojones. ¡Otra más! ¡Venga! ¡Fiesta! ¡Despejado! En teoría. ¿Dónde? ¿Dónde coño ha sido el disparo, loco? De atrás, supongo. De atrás, ¿no? ¿Pero a quién le está diciendo eso? ¿Qué está pasando? Otra una ruta alternativa hacia la pista. ¿A quién le ha respondido? Pero si no ha hablado nadie. ¡Gracias, amigo! ¡Ah, por culo, hombre! Regalito va. a ver que hay que subir una escopeta aquí la verdad que vendría de putísima madre vale coño, un avión comercial para llevar 253 toneladas en equipamiento qué pasa, yo también sé cosas esa arma no debería haberse cargado el avión sí, la zona cero está a salvo de las armas escalares pero fuera de ella de todos modos creo que no podemos derribar ese monstruo ¿quién se apunta a secuestrar un avión? jeje para el lío sube al avión de carga ruso lo mejor es que nos vayamos de aquí ahí abajo pues nos largamos para afuera arranca motores el avión ya vamos, vamos, vamos corre niño, corre vale ojo la música impide la detonación de alarma escalar se van a agarrar el tren de aterrizaje vale fue una noche larga esperando pensando y eso de que hay más oscuridad justo antes del amanecer a veces uno necesita encender la luz encender la luz muy bien pues se viene avioncito hermano me cago en tu puta madre hemos empezado de puta madre la parte de la biotea tío con todas las veces que he muerto estoy ya estoy desesperado tío estoy desesperado estoy desesperado venga gracias a dios armas casi no tengo munición yo tampoco maldita sea abastase de munición vale aquí vale vale pues a partir de aquí fiesta a esto está guapo porque aquí es combate cercano a esto va a estar guapo 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 eh me acaba que me acaba de dar exactamente y aquí el arma escalar si no creo derribar el avión derribar el avión no entonces lo resolveremos sobre la marcha adelante no me entiendo que lo que tienen que hacer es estrellar el avión no? si quieren acabar con el arma ya está bien de esconderse ya está en marcha que? y este cambio de arma por la cara? que viene tío bueno envía una escopeta así de gratis la echaremos abajo tu irás primero cuando estén lleno de humo los matas vamos 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 seguid avanzando aquí no podemos escondernos tío espera debo tío mierda ¿qué pasa? tormenta ametralladora ¿quedan vivos todavía? ahí está la cabina del piloto por fin lo veo una mierda loco que la putada es esa tío las paredes no sirven apenas de cobertura listo no? listo y no hay nadie estamos a 130 kilómetros de texas y nos acercamos deprisa sargento nos quedamos sin tiempo señores el compuesto que me entregaron nos protegerá de la explosión y les estoy muy agradecido por ostia está dentro de la sala de no es cierto que no podíamos acceder a la sala de armas ¿verdad? bueno no pero al carajo de todos modos la jubilación habría sido un aburrimiento hola monstruo saludo desde desde lluvos labia que pasa Jorge tío grande casi estamos en el punto cero no lo creo hazlo y para que hemos que para que hemos ido entonces a la cabina del del piloto eh que comience el espectáculo vale se viene se viene vamos a saltar de esta mierda vamos para afuera vamos para afuera vamos para afuera vamos donde esta Kirilenko vamos vamos que le den pero donde va este con eso vamos en el paracaídas no? ostia míralo y he saltado sin paracaídas verdad? para cargarmelo no lo vamos a cargar en el aire ostia el avión loco le he dado le he dado vamos a mamarla Kirilenko ven para acá compi compiii ostia que cambio ¿no? la música estamos en Texas hogar dulce hogar vale vale imagino que tendré que visitarte tarde o temprano tío que vamos a hacer ahora sargento está muy callado creo que deberías preguntar a marlo gracias a él estoy oficialmente jubilado jajaja yo paso es switch y tu? no sé ha estado bien pero esa mierda de las operaciones especiales no es mi estilo bien ahora a divertirnos conozco un sitio que os va a encantar hay una chica Chantal patrulla atención ojo caballeros señor descansen en nombre del gobierno de los estados unidos mi agradecimiento bien lamento muchísimo decir esto pero todos ustedes deben acompañarme pero señor ¿por qué? los rusos nos invaden señor no nos invaden volamos esa modernísima arma suya así que fin de la invasión señor no aquí no llegan por alaska alaska a veces los aviondos tan asco no han parecido el objetivo pero ahora comenzaría la siguiente batalla je ya fin de la invasión señor Ahí estamos Vamos, vamos, vamos Campaña terminada De este Battlefield Bad Company 2 Campaña terminada, señores He palmao, yo no sé la de veces Que he palmao, tío, que locura La madre que me parió, y la he jugado normal Pero bueno Que hace que yo no juego un Battlefield Y aparte que He jugado como la mierda La verdad, tanto el otro día como hoy O sea, yo estoy completamente Fuera de los shooters, tío Completamente fuera de los juegos De tiro Pero nada, terminadita la campaña Es la primera vez que me termino esta campaña Ya yo lo dije en su momento Que La había comenzado Pero nunca la había hecho ni completa Ni la mitad de la campaña siquiera La verdad que me ha gustado bastante En general, ha habido partes En algunas misiones Que me han desesperado bastante Porque considero que han sido demasiado Demasiado locas ¿Vale? O te podían venir desde demasiado sitio Los enemigos Alguna insta kill Por ahí un poquito rara Pero a ver, en general Las misiones están espectaculares Muy, muy buenas La campaña en general Está muy bien Los diálogos, las voces Los diferentes personajes y demás Está bastante chula la campaña Me gusta El hecho de que A ver, al final yo estoy acostumbrado A las campañas de Call of Duty ¿Vale? Que son muy Siempre muy tirando a lo épico Con mucha banda sonora Esta en cambio es mucho más cruda En ese sentido Apenas tiene banda sonora Quitando ahora la parte final Y algunos momentos puntuales De la campaña El resto prácticamente no hay música El sonido de este juego Es espectacular La verdad El sonido de las armas El sonido ambiente Es tremendo La verdad Está muy bien hecho El tema ambiental De disparos Y todo el sonido En general Helicópteros Vehículos Los disparos Desde distintos lados De los enemigos y demás Está increíble ¿Vale? Increíble O sea Alucinante Muy, muy bien Y el juego A ver Con los años que tiene Pues no se ve nada mal La verdad No se ve nada mal Entiendo que en la versión de PC Incluso se podrá ver Un poquito mejor Yo lo he jugado La versión del Equipo 360 En la Series X Que no sé si tiene algún tipo de mejora Este juego con la Series X Lo desconozco Pero nada Campaña terminada La verdad que me ha encantado En general Me ha gustado un montón Sinceramente La he disfrutado bastante También he sufrido bastante En algunas partes Pero Eso me ha mantenido Enganchado De verdad O sea La campaña Muy, muy chula Esta campaña del Battlefield 2 Que no la había Terminado nunca Muy, muy chula Y tenemos Otro juego más A añadir Para la colección Del canal Y evidentemente Esta campaña Yo la resubiré En forma de vídeo Vale Juntaré los dos directos Lo editaré un poquito Y quedará resubida En un solo vídeo Para el que quiera Disfrutarla Con este Paquetazo Que juega Que ha jugado La campaña del Battlefield ¿No? De este Battlefield Bad Company 2 Adiós Adiós